¡Hola chicos niños del vídeo de Maki Maki! ¡De Roblox! Estamos en el carnaval del terror. Hola Olivia Ortiz ¿Cómo estás? Oh Olivia se va. Hola Ylenia. Hola Ylenia 1990. Hola de 1900. ¡Hola! Chicos me parece que vamos a pasar un poco de miedo. ¡Ah! Hemos sido enterrados en el carnaval abandonado en un payaso malvado. Hay un payaso malvado chicos. El payaso malvado. Queremos entrar aquí o no. Igual no queremos entrar, ¿no? ¡Hola! ¡Deme una entrada por favor! ¡Deme una entrada! ¡Para el circo! ¡Oh me he colado! ¡Me he colado! ¡Vale! 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 ¡Sin entrada! ¡Me he colado sin entrada! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¿Eso qué es? El... 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 el tren de la bruja. ¿Aquí no se puede ir? ¡El tren de la bruja! ¡Madre mía! ¡Uy! ¿Qué es este ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Habéis oído ruido ese? ¡Una piedra, ¿no? ¡Hola! ¡Está todo destruido aquí! ¿Pero qué ha pasado? ¡Corre, corre, salta en las vagonetas! Menos mal que no hemos ido en la vagoneta esa, ¿eh? ¡Ah! ¡Me he quemado! ¡Me he quemado! No quiero un sabre luz. Bueno, querría uno, pero en la vida real. No aquí. Querría uno para cortar... salchichón. ¡Vamos por aquí! ¡Vamos otra vez! ¡Maki, Maki, concéntrate! ¡Concentration, Maki, Maki! ¡Concentration! ¡Pero es que no ha saltado! ¡Dios! ¡Pero mire, mire, mire! ¡Es larguísimo! ¡Es larguísimo eso, eh! ¿Lo habéis visto o no? ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Está todo...! ¡Ah! ¡Hola, Ylenia! ¡Ahora, mira! ¡Ylenia lo que tiene en el... en el nombre! ¡Ahí arriba! ¡A la derecha! ¿Por qué tiene eso en el nombre? ¡Tiene como un círculo, ¿no? ¡Hola, qué guapada, eh! ¡Opale! ¡Opale! ¡Ahora sí! ¡Concentración! Que cuando te concentras, lo puedes hacer. Si no te concentras, se te va de las manos. Y por ahí hay una puerta, ¿no? Hay otra puerta por allí, eh. ¡Hola! Hay que ir por aquí, Ylenia. ¡Seguro, eh! ¡Ala! ¿Cómo corre esta tía? ¡Oh! Checkpoint. ¿Vale? ¿Quién por los tubos? Por los tubos. Vamos a seguir, Ylenia. Esta tía sabe de qué va, eh. Esta tía no es una manera que se enfrenta al payaso. ¡Hola! ¡Mirad abajo! ¡Ala! Ese es como el de Star Wars. El de las arenas. El monstruo de las arenas. Buah, ese te come y te deja frito, eh. ¡Mira, mira, mira! ¡Uuah! ¡Uy! Ylenia, ven, ven, ven. Baja por aquí, baja por aquí. Corre, no te caigas, no te caigas. Y eso verde que cae, ¿qué es? Ahí está como... ¡Eeeh! Como líquido verde. Corre, Ylenia. Sí, sí, voy, 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 voy. Quiere que vaya con ella. Sí, sí, vamos, vamos, vamos. Corre, corre. Rápido por aquí. Parece que es una especie de sala de calderas. ¡Hola! ¡Uuuh! Hay fuegos aquí, eh. Ylenia, ven, 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 ven. Vale, tres, dos, uno. ¡Ahora, corre, 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 corre! ¡Oh, no! Me has hecharrado. ¡Me he dado tiempo! ¡Me he dado tiempo a pasar! Ylenia, todavía te has quemado. Vale, quietos. Quieta, 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 quieta. Tres, dos, uno. ¡Ya! ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, quieta, quieta. ¡Ya, ya, 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 ya! Vale, quieta, quieta, quieta. ¿Dónde estás, Ylenia? Tres, dos, uno. ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? ¡Ylenia! ¡Ylenia, amiga! ¿Dónde estás? ¡Uy! A ver si me quemo. ¡Tey, estoy, estoy! ¡Corre! ¡Ah, que sus fuegos deben ser diferentes a los míos, ¿no? Porque ella pasa cuando hay fuego. O es que no se quema. ¡Corre, corre, corre! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos allá! ¡Wow, me encanta hacer esto! Me gustaría hacer a tapar con vosotros, eh. Tengo que agregar a amigos. Pero no sé, no sé cómo hacerlo porque... Tengo más de 200 solicitudes de amistad. Es imposible saber quién sois vosotros. ¡Ay! No puedo mirar los nombres en los comentarios porque si... ¡Hala! Aquí hay manos de payasos, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Este tío que dice... ¡Hola! Mira qué dibujo más chulo. ¡Hola! Mira, mira. La foto chula lleva ahí con el gato, eh. Mira, mira. Lleva una foto con su gato. I love mi gato. ¡Uh! Sí, sí, sí. Vamos, Ylenia. Vamos, Ylenia. Vale, vale. Perdón, perdón. Me regaña. Cuidado la mano. Vale, pasa, 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 pasa. ¿Está cogido? Pasa, 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 pasa. ¿Está cogido, Ylenia? Corre. Pasa, 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 pasa. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Ylenia, ven. Corre. ¡Uh! ¡Hola! Me dio dos pines pegado, eh. Vale, vamos por aquí. Saltamos por aquí. Ven, ven, ven por los tubos. Bien, 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 bien. Muy normal que tengo aquí a mi amiga Ylenia que me ayuda a tope. ¡Ole! Se ha caído. ¡No! ¿Dónde está? Ahí está, allí. Allí, corre, ven. Mira, mira cómo salta, mira cómo salta. ¡Pom! ¡Hala! ¿Pero qué ha hecho? ¿Cómo ha hecho ese salto? ¿Esta tía es hacker o qué? ¿Dónde hay que ir ahora? ¿Dónde hay que ir? Ah, vale, hay que subir por aquí, hay que subir por aquí. Es una especie de hacker, ¿o qué, esta tía? Porque hace, 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 hace ver que se elimina, pero luego de repente me ha dado un salto que flipas, eh. ¡Pom, pom, pom, pom! Madre mía, que como te caigas estás listo, eh. ¡Uy, uy, uy! Concentración a tope, eh. Concentración a tope. ¡Uopale! ¡Vamos de una, eh! ¡Vamos de una, eh! ¡No hemos fallado ni una, eh! ¡No hemos fallado ni una, eh! Ylenia está a tope de a mí, eh. Vale, vale, vamos por aquí. ¿Aquí hay que ir por aquí? Sí, 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 sí. ¡Uh! Me gusta el nombre, eh. Me gusta el nombre de Ylenia, eh. ¿Alguien se llama Ylenia? Déjame en los comentarios. ¿Qué os llamáis Ylenia? ¡Ah! Darse un 5 alto. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Ahora? ¿En serio? ¿Dónde estoy? Ah, vale, vale, he vuelto aquí. Vale, vale, vale. Teníamos checkpoints, teníamos checkpoints. Perdón, Ylenia, ¿qué me he caído? Me he caído, me he caído, me he caído, me he caído. ¿Qué está muy estrecho esto? Es que tengo los pies grandes. Y la cabeza, mira, ¿qué cabeza más gorda tengo? ¿Por qué tengo la cabeza yo tan gorda? ¿Ylenia es una especie de gato o qué es? ¿Qué hace? ¿Por qué da saltos? ¿Por qué da saltos? Ni, 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 ni. Pero tiene la cara como de fantasma, ¿no? ¡Ah! ¡Madre mía, qué miedo! ¡Da un poco de miedo esta tía! ¡Es un fantasma, chicos! ¡Es un fantasma! ¡Me está ayudando un fantasma! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Corre, corre, que no te pilla, que no te pilla, Maki, Maki! ¡Es un fantasma! ¡Me dio susto, me he dado! ¡Mi amiga! ¡Es un fantasma! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya no te espero! ¡Ya no te espero! ¡Me voy! ¡No, no, no! ¡Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla! ¡Corre, Maki, Maki! ¡Corre, Maki, Maki! ¡Ay, ay, ay! ¡Las cuchillas, las cuchillas, las cuchillas, las cuchillas cortosas! ¡Ah! ¡Uh, no, 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 no! ¡Me va a pillar, me va a pillar! ¡Uh! ¡Igual voy a hacer un zambillo! ¡Ah, está ahí, está ahí! ¡Ey, que viene, que viene, que viene! ¡No, no, 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 no! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira qué cara tiene, mira qué cara tiene! ¡A ver si vemos la cara otra vez de cerca! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Ven! ¡Ven, Ileonia, ven, 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 ven! ¡Ven, fantasmito! Ven, fantasmito Ay, ay, que me paso de las caderas Fantasmito, ven Ven, fantasmito Dios, mira el que... Ah, me ha tirado Ah, porque deja Deja como el top plasma Y entonces te destoza A ver, a ver la cara Mira, mira, mira Dios Dios Mirad, mirad que cara tiene Es brutal Hola, Gloop, puedo escuchar Me dice que puedo escuchar a un payaso Gloop, eh, eh, eh Puedo escuchar a un payaso riendo Habrán que... Termino a la noria, vamos a la noria Vamos a la noria ¡Ah! ¡No! ¡Scrusty el payaso! ¡Hola, Ilenia! ¡Corre como un demonio! ¡Hola, hola, hola! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué me ha atrapado El payaso a mí? ¡Ilenia tiene como súper velocidad! ¡Pero qué le pasa a esta tía! ¡Mírala, mira cómo corre! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Tiene súper velocidad esta tía! ¡Pero cómo hace eso! ¡Uy, uy, uy! Yo no tengo tanta velocidad No puedo correr tanto yo ¡Y el payaso! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Tengo que subirme a la noria! ¡No! ¡Subir a la noria! ¡Subir a la noria! ¡Subir a la noria! ¡Tengo que subir a la noria! ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Me pilla! ¡Ah! ¡Me pillan la noria también! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con esta payaso? ¡Oiga, señor! ¿Qué tengo que hacer con un payaso? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Claro! ¡Ahora en camino a la noria! Vale, o sea, tengo que subirme a la noria, ¿no? Pero sí que me pille el payaso Vale, vamos allá ¡Lévate al payaso para allá! ¡Lévate al payaso! ¡Payase ni payaso no! Ya, es que si vengo por aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Me atrapa, me atrapa, me atrapa, me atrapa, me atrapa! ¡Es que corre más que yo el payaso! ¡Corre más que yo! ¡Jolín! ¡Vaya rollo! ¡Vaya rollo! Pero si me subo a la noria Antes se ha subido también O sea, yo quisiera subirme a la noria Claro, para llegar arriba ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, me arrastrando los pies, eh! Es un payaso arrastra pies Es un payaso arrastra pies Estos payasos son peligrosísimos ¡Jolín! ¡Déjame tranquilo, chaval! ¡Déjame tranquilo! ¡Me está poniendo nervioso el payaso! ¡Es que tu guidenía corre un montón! ¡Oh! ¡Hala! ¡Me han destrozado! Vale, vamos por aquí A ver, vamos a intentar eludir al payaso Esquivarlo Por aquí no podemos entrar No podemos entrar ¿Dónde está el payaso? Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí ¡Es que corre un montón! ¡Es que me pilla! ¡Vale! ¡Lo he esquivado! ¡Lo he esquivado! ¡Ya has quedado abajo, chaval! ¡Ya has quedado abajo! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Me quiere! ¡Me quiere pillar! ¡Me quiere pillar! ¡No puedes! ¡Payaso! ¡Corre, Ylenia! ¡Ahora ya casi prefiero el fantasma de Ylenia Que al payaso asesino clandrino este El clandrísimo ¿Y cómo salto ahí? ¿Tengo que saltar? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Alguien lo sabe? Aquí, 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 aquí Vale, una, dos y... Vale, muy buenísima ¡Checkpoint! ¡Adiós, payaso! ¡Pringazo! Ylenia ¿Dónde está? ¡Voy a ayudarte, amiga! ¡Voy a ayudarte! ¡Voy a ayudarte! ¿Dónde estás? Ylenia, ¿dónde estás? Aquí, sube, 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 sube ¡Corre, corre, corre! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Ole, ole, ole! No te caigas ahora, ¿eh? No te caigas, no te caigas No te caigas Bien, bien, bien Vamos aquí, a ver Mira Es un fantasma bueno, ¿eh? Igual es un poco como Miércoles Adams, ¿no? No, no te pongas al filo Que te vas a caer ¡No te pongas al filo, Ylenia! ¡Amiga! Eso es, eso es Que te vas a caer Vale, vale, vale Aquí, quieta, quieta Quieta, eso es Ahora salimos aquí Vale, bien, vamos Vamos por aquí Estas maderas que no sabemos ni cómo se aguanta ¡Uf, vaya salvada he pegado, eh! Que no sabemos ni cómo se aguanta Mira, mira, mira Toma, me la juego, eh Mira, mira, mira Estoy jugón, estoy jugón, eh Estoy jugón, eh Estoy jugón, chavales Estoy jugón, tete ¡Vamos allá! ¡Corre! ¡Uh! ¡Le, le, 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 le! ¡Uh! ¡Ah! Soy una manera de bajar ¡Súbete al drop! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¡Hala! ¡No! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aaaaaaah! ¡Uaaah! ¿Para arriba otra vez? ¿Pero qué hace esto? ¿Pero qué hace? Es como el de Porta Aventura Tío, pero qué miedo Tío, pero qué miedo Y Lenya, amiga Creo que eres lo que menos miedo me da de aquí ¡Eres lo que menos miedo me da de aquí! ¡Ven aquí, amiga mía! ¡No me dejes solo! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estos claves están oxidados! ¡Que nos puede dar una enfermedad o algo! ¡Hala! ¡Me han cortado por la mitad! ¿Me gustaría un puncher? Pues sí me gustaría, sí Pero no lo voy a comprar Porque no tengo Robux Soy un niño sin Robux Ya lo sabéis Voy, 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 ven Vale, vale, vale Es que aquí me he venido arriba Ahora, ahora, ahora Es que me he venido arriba Es que tú Es que mira cómo corre esta tía Mira qué sprint ¡Qué pete! ¿Pero qué está haciendo? ¡Hala! ¿Cómo lo hace? ¡Aaah! ¡Menudo mochazo! ¿Quién apagó la luz? Yo no fui ¡Buah! Ese dragón Ese dragón mascota Si hubiera Robux Si me lo pillaba Ahora, voy, 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 voy Vale Pasa la bola Pasa la bola Voy, 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 voy Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ilenia Lo tengo, lo tengo, amiga Lo tengo ¡Corre! ¡Corre, Ilenia! ¡Ven, ven! Eso es ¡No! ¡Hola! ¡Menudo bolonchazo le han dado! ¡Menudo bolonchazo le han dado! ¡Corre, amiga! ¿Qué tal? ¡Avanza! ¿Pero qué hace? Porque como tiene hipervelocidad Creo que no controla, ¿eh? Creo que no controla, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Vamos allá! ¡Corre, amiga! ¡Corre! ¡No! ¿Qué hace? ¡Lenia! Me voy a tener que ir, ¿eh? No, no quiero irme Y dejarte atrás No se deja nunca a un amigo atrás Y tú eres mi amiga Vale, vale, vale Lo tienes, lo tienes ¡Perfecto! ¡Bien! 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 ¡Vamos allá! ¿Qué dice este tío? ¿Eh? ¿Qué es? Un portal Solo una forma de averiguarlo Hay que meterse dentro Hay que meterse al portal De las calaveras Hay más cosas por atrás Y siento por atrás ¿Qué pasa si entras al portal Por la parte de atrás? Pues que no puedes Porque no llegas Pues ya está O sea, hay que entrar Por la parte de adelante ¡Irenia, ¿dónde estás? ¡Irenia! 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 ¡Hasta aquí! ¡Uh! Madre mía, qué susto he pasado No te veía, amiga mía ¡Uh! Podríamos fusionarnos, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me he caído al infinito! Pero es que tiene eso Es que ese símbolo ahí Me tiene a mí Me tiene ahí Como loco, ¿eh? ¡Uy, mira! Nos hemos fusionado al final, ¿eh? ¡Vamos allá! Vale Lo tenemos Lo tenemos Tenemos el timing, chavales Tenemos el timing, chavales ¡Oh! ¡Y opale! ¡Buenísima! ¡Bien, Irenia! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Uh! ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí hay rayos! ¡Hay rayos fogacheros! ¡Rayos fogacheros! ¡Rayos fogacheros! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre ¿Ahora qué? ¡Aquí, para arriba, para arriba! ¡Arriba, para arriba, para arriba, para arriba, 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 arriba! ¡Arriba, que nos quemamos! ¡Arriba! ¡Aquí hay otro tío! ¡Hay otro tío aquí, ese guinés! ¿No puedo subir? Ahora he subido, ahora he subido Silenia Ten cuidado No, pero no te quemes, no te quemes Atraviesa el fuego y todo esta tía, eh Mira, mira, mira el volcán ¡Hala! Eso es lo que suena todo el rato ¡El volcán de lava! ¡Oh! ¡Hala! Es que sigue difícil, ¿no? Ah, pues no ¡Ah! Iba a decir no tanto Pues sí, sí que lo es, sí ¡Eh! Daño de caída Daño de caída No queremos bastones Eh, señores de arroba ¿Os queréis dejar de vendernos cosas? Ya iremos a la tienda cuando podamos Dejarnos ya, tranquilos Es que nos ponéis nerviosos Vale, ahora lo tenemos, lo tenemos Hemos cruzado, lo hemos cruzado Vale, estamos aquí Estamos aquí Otro portal, otro portal, otro portal Otro portal Eh, esto es Este fuego amarillo te hará correr muy rápido Ah, vale, vale, vale Una de velocidad ¡Hilenia, tenemos aquí una de velocidad! ¡Corre! ¡Ven! ¡Hilenia! 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 ¡Corre a saludar todos! ¡Hilenia! 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 ¡Queremos que llegues! ¡Eres nuestra amiga! ¡No! ¿Dónde está? ¡Pero hay que irme, amiga fantasma! ¡Cuidado, cuidado! ¡Concéntrate! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡No, es que es la hipervelocidad, eh! La hipervelocidad no le está dejando concentrarse ¡Vamos, Hilenia, que tú puedes! No se deja a un amigo atrás Aunque si te caes tres veces más, nos vamos a ir ¡Ostras! ¡Menudo salto! ¡Oh! ¡Viva, viva, viva! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! Al portal interdimensional ¡Vamos a correr a tope máquina! ¡Uh, uh, uh! ¡Opale! ¡Wow! 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 ¡Opale! ¡Tenemos hipervelocidad por las costillas de los dragones! ¡Siguimos, seguimos, 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 seguimos! ¡Uh, uh, uh! ¡Esto no para, esto no para! ¡Ah! ¡Ostras! ¿Me haces a llegar ese salto, no? ¡Sí, sí, grandísima! ¡Iba bien, eh! ¡Iba bien, eh! ¿Ylenia, tú habías caído? ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Vamos allá! ¡Opale! ¡Hala! ¡No! ¡Se me ha frenado! ¡Se me ha frenado! ¡Así no se puede! ¡Oh, un skate guapísimo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Opale! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¿Pero por qué te paras? ¡No te pares, amiga! ¡Si te paras es peor porque se te duermen los pies! ¡Oh! ¡Tutututututututu! ¡Oh! ¡Opale! ¡Y opale! ¡Dentro! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Hola! ¡Oh, es un rayo esta tía, eh! ¡Oh, ahora el portal azul, chicos! ¿El portal azul qué es? ¿El portal azul qué es? ¡No lo explica ahora el señor! ¡No lo explica ahora el señor! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Checkpoint, checkpoint, checkpoint! ¡Este fuego azul te hará saltar más alto! ¡Oh, no! ¿En serio? ¡Oh, no! ¡Doble voltereta! ¡Opale! ¡Ah! ¡Pues no ha sido suficiente! ¡Ha sido un 5 alto! ¡Bueno, un 5 alto eso es un aprobado, eh! ¡Es un aprobado justico, pero eso no ha probado! ¡Vale, a ver! ¡Y... ¡Pum! ¡Y... ¡Pum! ¡Vale, así! ¡Hay que ir pegadito, hay que ir pegadito aquí! ¡Pum! ¡Pegadito, pegadito, pegadito, pegadito! ¡Elenia, pegadito, pegadito! ¡Eso es! ¡Ahora, ahora lo hemos pillado, lo hemos pillado! ¡Buah! ¡Somos como si fuéramos hermanos gemelos, eh! ¡Mire, mire, mire! ¡Lo hace mejor que Tekendo, eh! ¡Elenia lo hace mejor que Tekendo, eh! ¡Mire, mire, mire! ¡No falla ni una! ¿Dónde está? ¡Ah, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí! ¡Uy, ya! Pensaba que no venía ¡Me había pasado miedo! ¡Me había pasado miedo yo! ¡Sin mi amiga, mi compañera! ¡Ilenia! ¡Oh! ¡Ay, uy! ¡Casi me tiro para abajo! ¿Ahora qué? ¿Pongo marido otra vez? ¿A hipervelocidad? ¡Wow! 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 ¡Al volcán! ¡Ah! ¡No hemos llegado al volcán! ¡Hemos caído! ¡Corre, Ilenia! ¡Vamos allá! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Wow! ¿Qué ha pasado? ¡Hemos caído a la lava! ¡Hemos escapado! ¡Yo no! ¡Hemos escapado! ¿Qué dice este? ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡Ese lugar fue temeroso! ¡Pero todavía estamos atrapados! ¡Hola! ¡Todavía estamos atrapados! ¡Compra un boleto! ¡Compra un boleto! ¡Sí! ¡Deme un boleto para el circo, por favor! ¡Vale, vale! ¡Muchas gracias! ¡Vamos para adentro! ¿Estás segura de que quieres entrar ahí? ¿Estás segura? ¡Claro! ¡Tú como eres un fantasma! ¡Holo! ¡Oh! ¡Pujaos! ¡Ostras! ¡Ostras! Elías Grey se ha quedado aquí petrificado, ¿eh? ¡Ilenia! ¿Qué te ha pasado? ¡Estás desmayado! ¿Qué? Es que esto es muy raro Se va haciendo como pequeño, ¿no? ¡Hola! ¡Ilenia! ¡Ilenia! ¿Dónde estás? ¡Ilenia! ¡No te veo! ¡Ilenia! ¡A mí, a mí! ¡No está! ¡No! ¡Hemos perdido a Ilenia! ¡Hala! ¡Es que ahí! ¡No te puedes caer, eh! Es que ahí atrapan moscas de estos, ¿eh? Ahí atrapan moscas, cazaosos y bandingoyeros ¡Hemos perdido a Ilenia, chicos! Ilenia nos ha dejado ¡Ah! Hemos perdido a Maki 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 nos ha dejado ¡Ehm! ¡Ilenia, por favor! ¡Vuelve con Maki Maki! ¡No! Bueno, mientras haremos esto A ver si viene Si viene y la vemos La esperamos, ¿eh? Esperamos, nuestra amiga Es que ahora ya Ahora no sabemos si está O si ha ido del juego Porque no, no O sea, ahí sale Ahí sale, ¿no? Sale ahí, pero no Pero no ¡Uh! Fuerte misteriosa ¡Hola! ¡Dios! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Oh! ¡Hola! Cuántos colorines, ¿no? ¡Qué guapada! ¡Uh! Vale, 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 vale ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! ¡Que se caen las torres! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Que se caen, que se caen, que se caen, que se caen! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Piun, piun, 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 piun! ¡Ey, ahí, ahí, ahí! ¡Es como un honey drop! ¡Es como un honey drop! ¡Uno! ¡Mira! ¡Piun! ¡Y! ¿Qué ha pasado? ¡Hala! ¡Me han metido! ¡Yo no he que me metido! ¡Uy! ¡Holín! A veces me ha admitido esto ¿Qué hay que hacer? Aquí hay láseres Tres, dos, una ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, vale, vale El azul lo tenemos ¡Ey, ey, ey! Vale, vale, vale A la azul, a la azul, a la azul A ver, a ver, a ver Nos queda el rojo, nos queda el rojo Nos queda el rojo ¡Uy, uy, uy, uy! Me voy a dar a todo porque me pongo nervioso, ¿eh? ¡Uy! ¡Buenísima! Vale, 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 vale ¡Hilenia! ¡Ah! No me da tiempo a mirar si viene Hilenia o no ¡Jolín! ¡Me meten todo el rato! ¿Ahora qué? ¡Uy! Súbete a la montaña rusa Y vámonos de aquí ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Pero yo quisiera que venga Hilenia conmigo! ¡Señor! ¡Señor, por favor! ¿Le puede decir a Hilenia que venga? ¿La puedo esperar? ¡Por favor! ¿Puedo esperar a Hilenia? ¡Jim! ¡Jim, por favor! ¡Ya lo que venga Hilenia conmigo a la montaña rusa Que tengo mucho miedo de montarme solo ¡Hilenia, por favor! ¡Ven conmigo! ¡Hilenia! ¡Hilenia! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No está, no está! ¡Nada! Me voy a tener que ir solo ¡No, Hilenia me ha dejado! ¡Ha dejado el juego! ¡Ha dejado todo! ¡Vamos! ¡No! ¡Me dan miedo las montañas rusas! ¡Me dan miedo las montañas rusas! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a poner en primera persona! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Para arriba! ¡No, tan para arriba, no! ¡Tan para arriba, no! ¡Está altísimo esto! ¡Está altísimo! ¡Ah! ¡Otra vez, no! ¡Aaaaaaah! ¡Uy, no veo nada! ¡Ja, ja! ¡No, no, no, la luna! ¡La luna, la luna! ¡Socorro! 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 ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Aaaaaaah! ¡Que se acaba el carril! ¡Que se acaba el carril! ¡Que se acaba el carril! ¡Se acaba el carril! ¡Menudo trompazo! ¡Te lo he dicho que no me gustan las montañas rusas! ¡Mira, me he desmayado! ¡Quién corre! ¡Es ese ruido! ¡Ah, era yo! ¡Era yo corriendo! ¡Señor! ¡Uy, eso fue un viaje lleno de baches! ¡A lo menos acabamos de carajo! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Oh, vale! Cogemos esto... ¡Y aquí tenemos qué? ¡Súper salto! ¡No, hiper velocidad! ¿Y aquí tenemos? ¡No, nada! ¿Esto qué es? ¿Por aquí dónde hay que ir? ¿Salto? Ya está, ¿no? ¡Buah! Pues vamos a tener un skate, ¿no? Moneda para mí y un skate park ¡Vale, chicos! Pues hasta aquí el vídeo de hoy hemos pedido a Ilenia por el camino pero hemos encontrado a nuestro amigo Jim ¡Jim, el cartero! ¡Vale, vale, vale! Dejad un buen like suscribiros y si os gustan estos vídeos dejadme en los comentarios y dejadme más mapas de estos que queréis ¡Que hagan! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!